Galilea Montijo de Plano no sale de una cuando ya está en otra. La conductora del matutino hoy fue blanco de señalamientos, después de que un periodista asegurara que ella le estaba poniendo el cuerno a su todavía esposo, Fernando Reina Iglesias. El periodista Jorge Carvajal, durante el programa En Shock, reveló que la conductora y el empresario están teniendo fuertes contratiempos maritales. Al parecer, Fernando Reina está saliendo con alguien más porque primero cachó a Gali poniéndole el cuerno. Por si esto no fuera suficiente, el periodista de espectáculos aseguró que el padre del hijo de Gali vive en una casa completamente diferente a la de la conductora del matutino de Televisa. De acuerdo con lo dicho por el periodista, con sus propias palabras, Jorge Carvajal mencionó. Resulta que en 2019 acababa de ocurrir un tremendo escándalo entre Fernando y Galilea. A él le llegó información que su esposa, al parecer, ya estaba saliendo con otra persona. Jorge asegura que Fernando se puso a investigar a la conductora y resultó que Gali sí tenía una relación extramarital. Sobre esto, Jorge Carvajal agregó. Fernando empezó a investigarla por todos lados y con toda la gente. Interrogó a los choferes, a la gente de la producción de hoy. Él hizo de todo y resultó que confirmó que Galilea sí tenía una relación amorosa con otra persona. A pesar de que no se reveló quién es esta misteriosa persona, sí se dijo que esa relación se estaba dando dentro de Televisa. Puede ser que con un alto ejecutivo, con algún actor o probablemente hasta con uno de sus compañeros del matutino. Las posibilidades son infinitas. Jorge Carvajal también afirmó que Galilea y Fernando viven en casas separadas desde hace un tiempo. Galilea vive al sur de la Ciudad de México, mientras que Fernando al norte. Los contratiempos y escándalos entre esta pareja no paran. Y es que fue hace relativamente poco que Fernando fue señalado por las supuestas funciones que realizó como tesorero de Atizapán de Zaragoza. Ahora se destapó que su matrimonio con Galilea Montijo está por terminar, precisamente por esas infidelidades. El periodista afirmó que el matrimonio entre Galilea y Fernando únicamente está unido para mantener las apariencias. Acerca de que cada uno vive en su propia casa, Jorge mencionó. Hemos visto que Galilea no es la misma de antes. Hace como medio año en Acapulco, se llevó a cabo una fiesta en grande en la casa de Gali y Fernando para celebrar los 10 años de matrimonio que llevaban. Ellos estaban festejando el aniversario que cumplieron en 2021. Pero fue algo raro porque hicieron como un ritual. Resulta que en realidad ese matrimonio, ya en estos momentos del 2022, es solamente apariencias. No es nada real, no hay nada de amor. No hay nada de nada. Simplemente es conveniencia de ambos. La realidad es que ya no se soportan. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.